Hola gente, tenemos este teléfono de tipo sencillo, es un teléfono de botones, el cual no funcionan ciertas teclas y no se puede desbloquear, chequen Intentamos aquí en desbloquear y el asterisco no funciona, ciertas teclas no funcionan, vamos a repararlo de forma muy rápida, chequen lo que vamos a hacer, tenemos que desarmarlo Obviamente esto que estamos haciendo les va a ayudar prácticamente para cualquier teléfono de botones Cuando no funcionan las teclas, en los botones hay que desarmarlo Vamos a quitar el chip, en este caso no lo voy a quitar, no me estorba y vamos a desarmarlo, vamos a ocupar un destornillador de tipo cruz milimétrico ¿Por qué fallan las teclas? Los botones es debido a la tierra, al polvo, se le filtra y ya no hace contacto con la lámina de los botones Ahorita les explico qué es eso Esto es muy rápido, yo por sus trabajos cobro 50 pesos, barato Vamos a ocupar también una espátula, hay que abrir el teléfono con mucho cuidado, para que no vayan a reventar la pantalla No lo doblen mucho, hay que darle con mucho, mucho cuidado Cada teléfono se puede desarmar diferente, eviten meter la espátula hasta adentro porque pueden dañar los componentes Vean toda la tierra que tiene, chequen Van a ocupar también un pequeño cepillo de dientes, les recomiendo Que ya no funcione, que ya no sirva, que esté ya en desuso, le quitamos la de esta y hay que darle de entrada una buena limpiadita Para que quede lo más limpiecito que se pueda Ya que lo tenemos ahora sí que desarmado, vamos a aprovechar para darle una buena limpiadita al esqueleto Listo, ahí más o menos, ya ustedes lo limpian con más detalle, yo lo voy a hacer rápido por lo del video También este conjunto de botones, hay que abrirlo un poquito, así y darle un SISAC con el cepillo Para que se le caiga toda la tierra Se quede limpiecito, ya ustedes lo hacen con mayor detalle, sale Por eso las teclas no funcionan, aquí en la pantalla hay que tener mucho cuidado, sale Vean como está todo lleno de tierra, la bocina, todo Luego de una limpieza así que por encima, dicen por ahí, vale, ya ustedes lo hacen con mayor detalle Ahora bien, hay que limpiar un poquito, esta gente, vamos a ocupar una aguja antes de continuar De esta, una aguja de este tipo Porque vamos a levantar la laminita de los botones, chequen Vamos a levantar esta lámina con mucho cuidado Vamos a despegarla porque esta se pega Vamos a levantarlo un poquito, esta gente, vamos a levantar la laminita de los botones, que se למ�ión de la arena Vamos a levantar la laminita, vamos a levantar la que se llama justa Vamos a levantar la以uga, así como está las dos botones Vamos a levantar la mano, voy a pianotar con un poquito, esto es que tenemos que hacer vean como tiene mucha tierra, mucha impureza, es por eso que no funciona, hay que darle una pequeña cepilladita para tratar de evitar de tumbar, bueno para tumbar todo el polvillo, este tiene pegamento, muy leve pegamento, ya que con la tierra ya se le va quitando el pegote, el pegamento, pero hay que tratar de quitarle toda la tierra que tiene aquí, vamos a checar la estructura de acá, vamos a ocupar gente una franela, la que sea, y vamos a ocupar el ácido, este ácido lo venden en la plaza de la tecnología, es para limpiar las tarjetas lógicas, esta es la tarjeta lógica de un teléfono, la tablilla, vamos a echarle poquito líquido, y con este líquido vamos a darle rápidamente una buena limpiadita a los botones, a las laminitas, a los contactos de los botones, por eso es tanta tierra que eso hace gente que no funcione, los botones, hay que darle una buena limpiada a los botones, y más en especial aquellos donde fallaban los botones, en este caso ahora creo el asterisco, que es la parte de abajo, es este botón de abajo, hay que darle una buena limpiada, yo lo voy a hacer algo rápido, ustedes lo van a hacer con más detalles, desde luego, yo para no alargar tanto el video, mientras terminamos les invito a suscribirse al canal, es gratuito gente, ya se la saben que aquí hay cosas buenas, chequen, ahí quedó limpiadito, y por si fuera duda, vamos a darle una buena, sobre todo a las LED, a los botones que nos fallaban, en este caso es el asterisco que viene siendo el debajo, hay que darle una movidita así, un SISAC, como para que se limpie el botón, ya que es como tipo, lleva una especie como de cobre, algo así por el estilo, para que se le quite como un poquito el sarro, ya que a veces no es suficiente con el líquido, no perdemos nada cuando hay un SISAC, a los botoncitos que nos estaban fallando en particular, ya que se le quite como un SISAC, a los botoncitos que nos van a hacer, ya con esto más, el líquido que le echamos ahí, yo pienso que ya con esto vamos a tener, en esta parte de la tarjeta lógica, una vez que limpiemos de esta manera, hay que volverle a echar más líquido, a la franela, para asegurar que quede limpiecito gente, le damos un SISAC así, de esta manera, que quede limpio, el video ya se me alargó, ya son ocho minutos y si todavía no termino, pero ahorita vamos a continuar, yo pienso que ya con eso queda perfecto, ahora bien gente, vamos a trabajar la tablita, esta pequeña pegote de, tiene los, ahora sí que los contactos aquí, al igual vamos a darle una buena limpiadita, la tablilla, con mucho cuidado, porque las laminitas se, se despegan, con mucho cuidado, la idea es tumbar de todo el polvillo gente, esta es la única manera de reparar los botones, se los aseguro, hay que tenemos, no tenemos que quitar el pegote de los botones, como yo lo estoy quitando aquí, chequen lo que estoy haciendo, para que vean, listo gente, ya le quitamos todo, ahora sí, vamos a darle al igual una raspadita, en aquellos botones que estaban fallando, en este caso, las teclas, vamos a usar, nuevamente la espátula, la espátula, la vamos a utilizar, vamos a darle una pequeña limpiadita, los botones gente, tienen mucho sarro, por si no funcionan, ustedes pueden darlo con todos, con mucho cuidado, una limpiadita, a todos los botones metálicos, una leve, una es una leve, porque luego, si da muy rápido, muy recio, o mucho, por mucho tiempo, los botoncitos, se pueden dañar, las laminitas, de botones, hay que darle, con mucho cuidado, ya usted lo hace, con paciencia, poco a poco, yo lo estoy haciendo, un poquito más acelerado, más rápido, para no alargar, el video, el video, Y ya está. Listo, gente. Yo pienso que ya con eso vamos a lograr el cometido. A ver, aquí me falta un poquito. Se las queda en el azarro. Por eso es bueno darle una lijadita con algo, ¿sale? Ahora sí. Vamos a colocar nuevamente los botones en su posición original que tenían. Hay que colocarlos, centrarlos bien como estaban para que hagan contacto. Si no, no van a funcionar, gente. Hay que darle una checadita que todo esté perfecto. De hecho, como que le subió un poquito para arriba, hay que despegarlo, bajar un poquito. Tiene que quedar bien centradito. Inclusive aquí tiene como unos pequeños, un pequeño agujetito. Debe de coincidir con este otro. Allí. Tiene que coincidir allí. Allí. Vamos a checar. Sí, efectivamente coinciden los botones. No están coincidiendo. Vamos a acomodarlos bien. Aquí es donde se pueden batallar un poquito, ¿eh? Tenemos que dejarlos alineados como estaban. Listo, ahí están. Para comprobar, vamos a colocar la batería de forma rápida. Vamos a prender el botón de encendido. Ahí ha prendido el teléfono. Vamos a checar si efectivamente ya está funcionando. El asterisco es el que me estaba dando guerra. Le damos en OK. Funciona. Nos vamos aquí al asterisco. Y vean que el asterisco ya funciona. Ya está listo, gente. ¿Sale? Entonces vamos a darle al... Uno. Dos. Tres. A ver, desbloquear. Así. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Asterisco. Todo está perfecto, gente. ¿Sale? Todo está bien. Para arriba. Para abajo. Para los lados. Para la derecha. Todo bien. El teclado está funcionando. ¿Sale? Entonces hay que quitar la pila. ¿Sale? Y vamos a armar el teléfono. Hay que darle así un toquecito. Si tienen yurix, le podemos poner un poquito yurix encima. Para que el polvillo no se le vuelva a filtrar tan fácilmente. O le ayude un poquito al menos. ¿Sale? Hay que ponerle un poquito yurix. Listo. Asimismo, deben de tener unas tijeras para cortar ese pequeño yurix que le han puesto. Se quede todo bien, gente. Y a ustedes le van a dar su estética chido a su teléfono. Listo. Ahora vamos a ensamblar los botones en el marco. Bien posicionados. Ahora vamos a montar el teléfono. Con mucho cuidado. Que quede bien ensamblado. Que los botones queden perfectos, gente. Así quedaron. Y los cerramos bien. Enseguida vamos a armar el teléfono. A poner los tornillos. Listo. Hasta el primero. Hasta que terminemos. Listo. Listo. Vamos a colocar la batería. Ensamblamos el teléfono. Y lo vamos a encender. Ahí ya encendió. Vamos a esperar a que prenda. Para darle una checada a todos los botones. Que quede todo bien. Que quede todo perfecto. Le damos en OK. Nos vamos a menú. Nos desplazamos a la derecha. Abajo a los lados. Todo bien. Todo bien. Le damos al botón regresar. Al de llamadas. Más bien es el de bloqueo. Chequen. Ahora lo vamos a bloquear. Presionamos desbloquear. Presionamos la tecla asterisco. Y ya se desbloquea. Asterisco. Asterisco. Todo jala perfecto. A ver. Vamos a checar. Todo. Todo bien. Sale gente. De esta manera se reparan los botones a un teléfono. Cuando no funcionan ciertos botones. Bueno gente. Si les puede utilizar este video tutorial. Ya se la saben. No olviden suscribirse al canal. Saludos a todos. Y nos vemos hasta el próximo video.